En un mundo donde solamente importan las primicias Es romantizar al pobre y ver normal esas pericias Y es que me tiene cansado el noticiero comunista Que solo quiere armar guerra pa' no pagar publicista Bienvenidos a Argentina, tierra muy nacionalista Donde naturalizamos, denigra la simple vista Donde no sos argentino si tu piel no entra en la lista De las matices Europa y de la jerga peronista Y estoy muy claro que dejo a la mayoría en evidencia Pero como quieren que yo calle lo que después muestran Viven enamorados de vivir sin consecuencia Y subjetivamente hablando son carentes de vivencia Perdón por este léxico que no entra en tu sistema Perdón por ser moreno y vivir en tierra ajena Perdona mis raíces, perdona mi bandera Y es que soy incorregible, un gitano donde quiera Se me caen las lágrimas mientras escribo estos versos Por no sentirme libre de mostrar este argumento Mil veces denigrado por mi padre de otro cuenco Y mi madre resentida al entender lo que te cuento Pero esto es lo que vivo, con lo que fui criado Prostitución de pensamientos en momentos caros Pero eso sigo firme, haciendo lo que amo Siendo pobre, vivo rico por mis argumentos vanos Bienvenidos a Argentina, tierra muy nacionalista Donde naturalizamos, denigrar a simple vista Donde no sos argentino si tu piel no entra en la lista De las matices Europa y de la jerga peronista Cien veces ofendido, mil años arrodillado Perdona a mi familia y a la gente que amo Cien veces ofendido, mil años arrodillado Ahora me gano el orgullo de todos mis antepasados Cien veces ofendido, mil años arrodillado